silencio silencio mami tú no eres mi esposa oye no hagan y escucharme que no quiero que me saque tengo que si tenemos un par de cositas y cuál es tu drama espérate dos años trabajando en eeuu durmiendo en tu vehículo ahorrando el silencio que esto va para la fiscalía porque me igualdad de mil millones de pesos que tiene que buscar ahorrando yo en eeuu silencio tú sabes que yo te mandaba tu cuarto aparte para comer y para lo de la casa escucha 2 millones de pesos en una subida tú sabes que tú necesitas eso entonces te pone a gastar 2 millones de pesos y